El pasado 18 de junio, Interjet se presentó en el Paris Air Show 2013 Leverjet, el evento más importante de aviación a nivel mundial. Interjet, siendo la primera aerolínea mexicana en presentar su nuevo avión Superjet 100, la aeronave modelo en el mercado de acciones regionales que incorpora la tecnología más moderna del mundo. Sin duda, este es un acontecimiento histórico para Interjet y para la industria de la aviación en México, ya que es la primera vez que una aerolínea mexicana se convierte en un cliente de lanzamiento de un nuevo tipo de aeronave, presentándose en Leverjet, el evento más importante mundialmente hablando. Este significa la entrega de este avión Superjet 100, con las características que están ustedes viendo, significa un paso extraordinario, único para la historia de la aviación mexicana, desde luego para Interjet. Con este avión vamos a poder servir una enorme cantidad de rutas de densidad media en México, atendiendo ciudades que hoy no cubrimos, ciudades que tienen servicio aéreo bastante pobre. Hoy podemos decir que, económicamente hablando, debemos estar entre las cinco aerolíneas más importantes en Evidar del mundo, constante. Desde hace ya por lo menos cinco años, esta empresa tiene números negros en todos sus cierres de trimestres y de años.